Bien, en el video anterior hablamos acerca del asma intermitente. El asma que es intermitente dimos las características en cuanto a los días de desacervación, severidad de síntomas, función pulmonar y esto nos definía el asma. Hoy vamos a hablar del asma persistente. Si quieres enterarte de cuál es el asma más leve, bueno, tendrás que conocer que es el asma intermitente y hoy vamos a hablar del asma persistente, es decir, del asma que ya tiene síntomas un poco más severos. Aunque debemos decir de que existe una variabilidad en el asma persistente, ya que esta asma persistente se puede clasificar en asma persistente ligera, en asma persistente moderada y en asma persistente severa. ¿Cuál es un asma persistente ligera? Aquella que tiene frecuencia de síntomas mayor de dos veces por semana, pero no tiene esos síntomas al paciente el mismo día. Además de que el paciente se despierta en la noche por síntomas de asma, pero esto ocurre de tres a cuatro veces en el mes nada más. Generalmente el paciente usa los medicamentos de rescate o broncohilatadores de acción corta, son aquellos que duran menos de seis horas en su acción, más de dos veces a la semana. Y además de esto, el paciente en el asma persistente ligera no tiene realmente limitaciones en su actividad diaria o son muy escasas, es decir, son muy pocas las limitaciones que tienen. Puede haber alguna que otra limitación, pero no son realmente de gran importancia, aunque sí que el paciente tiene síntomas más de dos veces a la semana y se despierta de tres a cuatro veces en el mes y muchas veces tiene que usar más de dos días en la semana de los medicamentos de rescate, es decir, del albuterol. Cuanto a las pruebas funcionales respiratorias, el FESUB1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración, es mayor o igual al 80% del predicho, debe ser mayor o igual a este valor. Y el tifenol en el asma persistente ligera, pues sencillamente el tifenol es normal, es decir, el índice del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es, esta razón está normal, no hay ningún tipo de problema. Generalmente, las exacerbaciones que llevan al paciente a usar esteroides o medicamentos de este tipo sistémico, esteroides sistémicos, ocurren más de dos veces o igual a dos veces por año. En el caso del asma persistente moderada, que es la otra categoría ya un poco más severa que el asma persistente ligera, pues aquí la frecuencia de síntomas sí es diaria, el paciente se despierta en la noche más de una vez por semana, pero no de manera consecutiva y hay algunas limitaciones ya en la actividad diaria y generalmente este paciente tiene que usar los medicamentos de rescate, salbutamol, albuterol, estos medicamentos que son los bronco y la tabla de acción corta, tiene que usarlos diariamente. Aquí sí ya vamos a tener en la espirometría, en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que este está entre el 60 y el 80% del predicho, por lo tanto ya hay una anormalidad en este volumen y el tifenol, que es la razón que ya mencioné, entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada está por debajo del 5%, es decir, esto es algo que nos define esta asma moderada persistente. Y en el asma persistente severa, pues los síntomas sí son diarios a lo largo del día, el paciente se despierta todas las noches por los síntomas, hay extrema limitación de las actividades físicas y generalmente el paciente tiene que usar estos medicamentos bronco y latadores varias veces al día. Entonces, usando estos medicamentos bronco y latadores varias veces al día y que además de eso tiene que usar esteroides más o igual de dos veces al año, es lo que te da el carácter de la severidad de la enfermedad. Muchas veces incluso tiene que usar esteroides a cada rato. El paciente este tiene un volumen expiratorio forzado en la prueba de espirometría por debajo del 60% del predicho y el TIFENO está mayor o igual al 5%. ¿A qué se debe esto de que el TIFENO esté mayor o igual al 5%? Pues sencillamente porque el volumen expiratorio forzado está demasiado disminuido. Aquí el volumen expiratorio usado en el primer segundo está muy muy disminuido y esto es lo que condiciona de que este índice de TIFENO esté mayor o igual al 5%. En cambio, en la moderada persistente menor al 5%. A pesar de que el volumen expiratorio forzado en la moderada persistente está disminuido, no llega a modificar la razón tanto como en la severa persistente. Y eso es todo. Si te ha gustado el video, pues nada, suscríbete al canal, déjame tu comentario por acá y continuaremos hablando de la AMBA. ¡Suscríbete al canal!